Cuando se habla de referentes del origen de Batman, siempre se toma en cuenta Año 1. Historia de Frank Miller que nos relata cómo fueron los primeros meses del murciélago en Ciudad Gótica. Relatando los conflictos por los que tuvo que pasar, cómo se transformó psicológicamente y fue ganando aliados con mucho esfuerzo. La adaptación animada es prácticamente eso, la misma historia, solo que sin globos de pensamiento, lo cual podríamos decir que retira algo de contexto dentro de las escenas, aunque no le quita lo funcional. La narrativa es un poco complicada de seguir al inicio, se nos relata de forma más anecdótica que otra cosa cómo el murciélago y Gordon crecen como personas y dentro de sus oficios. Sin embargo, más pronto que tarde nos daremos cuenta de que esto va de cómo el teniente debe lidiar con lo podrido que está Ciudad Gótica, aguantando chantajes, resolviendo situaciones por su propia mano, incluso si ésta están fuera de sus posibilidades. Eso me gusta mucho del personaje, hay momentos donde crees que Batman va a llegar a ayudarlo, pero él solo se enfrenta a la situación y asume las consecuencias de las mismas. Mientras tanto, el murciélago ataca a los grandes capos de la ciudad. Esa secuencia de la escena me parece increíble, pararse frente a tanta gente de ese calibre y amenazarlos en esas circunstancias debe requerir unos huevotes del tamaño de Júpiter, y más si es un Batman que tiene poco tiempo haciendo lo que hace. La historia comienza a tomar forma tirando al final cuando ambas tramas se juntan. Gordon comienza a cazar a Batman al punto de investigar su identidad secreta o tenderle trampas para atraparlo. Sin embargo, el vigilante se resiste a todas estas. Eso no hace que encontrarse sea inevitable porque terminan topándose cara a cara, y llega el punto en el que incluso el héroe tiene que ayudar a Jim contra unos secuestradores que tenían a su hijo. Y así poco a poco, sin prisas, se ganan esa confianza mutua con las que ya los tenemos identificados desde hace décadas, llegando a trabajar juntos y enfrentarse al misterioso payaso psicópata que anda rondando por ahí, el mismísimo Guasón. Todo esto se ve apoyado por los pensamientos de cada personaje, que nos dejan claras las intenciones o reflexiones sobre momentos que acaban de vivir. Esto está sacado al pie de la letra de la historieta, solo que en menor medida de lo que quizá podríamos esperar. Por ejemplo, mientras en el cómic Batman te narra los movimientos y como se le hizo súper difícil una pelea contra un grupo de criminales de rango menor, la película solo lo deja claro con un diálogo y mantiene el resto para pura exposición. Obviamente siendo una diferencia narrativa a la que tienen que atenerse cuando realizan este tipo de adaptaciones, y de la cual no podríamos quejarnos. Es inevitable, va a salir el que dirá que mejor leas el cómic porque está más completo, y no se lo voy a negar, pero también ver la acción con tus propios ojos y escuchar los movimientos y la música también tiene su valor. Nunca me ha parecido inteligente desprestigiar un medio comparándolo con lo que puede hacer otro, ya que las capacidades narrativas de cada uno son diferentes, ya debe ser ingenio del director o los involucrados en el producto. Este cambio puede afectar la percepción de la historia, pero no la ruina, ya que el punto central termina siendo el mismo, armar el rompecabezas de lo que conocemos como Batman. Ya que tendremos los elementos sueltos, el murciélago, la gata, el detective, la corrupción, la gracia es hacer que todo esto se una para crear el status quo al que ya nos tienen acostumbradas las historias del murciélago. Curiosamente, este detalle se desarrolla sin tener al caballero nocturno como protagonista. No exploramos su entrenamiento, orígenes o incluso motivaciones, hay vestigios, pero se da a entender que todo eso ya lo sabes. Y seamos honestos, si estás viendo una película como esta, evidentemente eres consciente de todos esos detalles, al menos lo más básico. Los papás de Bruce Wayne murieron fuera del cine cuando fueron a ver la máscara del zorro, cuando él tenía 8 años, bla 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 bla. No se pierde mucho tiempo con esto y nos enfocamos en otra perspectiva, que es la historia de Gordon, nuevo teniente de la policía que llega a la ciudad. Y poco a poco veremos como este se resiste a los intentos de corrupción, dejando claro que pretende ser un buen policía. La parte interesante es que tiene esposa y un hijo en camino, lo que complica las cosas cuando éste se involucra con su compañera, la detective Sarah Essen. Antes pensaba que dicha subtrama no aportaba nada, ni la gran cosa, pero resulta interesante de analizar. Dejan claro que no somos del todo buenos, cometemos errores y estupideces. Gordon debe aprender a afrontar esas consecuencias, y tiene suerte de que Bárbara le perdonará la infidelidad. Quizá una presencia más constante de este personaje habría sido mejor para que comprendiéramos el cómo piensa, y también cómo decidiría actuar ante tales revelaciones, pero no fue el caso. Fuera de que está embarazada, no se dan más detalles de su relación, ni por qué Jim la quiere tanto, o la prefiere en comparación con Sarah. Eso sí, la señora lo debe querer un chingo, porque no me imagino que tu pareja sea un policía, que sale a arriesgar la vida todos los días a la hora que se ha llamado, debe ser muy frustrante. ¿Y saben qué es lo chistoso? Que toda esta trama extraña de la infidelidad, termina haciéndolo reflexionar sobre si está bien perseguir a Batman. Sí, por estúpido que suene, pero ya llegaré a eso. De hecho, si se dan cuenta, la ciudad le hace creer de forma errada, que el encapuchado es el malo de la historia, cuando en realidad constantemente se nos muestra que la policía y la mafia, son los que tienen podrida la ciudad hasta el fondo. Por raro que suene, quizá el acto de serle infiel a su esposa lo hace pensar que por cometer actos moralmente incorrectos, no significa que seas una mala persona, así como Batman. Me parece una conclusión lógica, ¿qué opinan ustedes? Acá abajo está la caja de comentarios. Pero esa es la parte de Gordon, ¿qué hay del murciélago? El tipo cuyo nombre está en el título. Bueno, tenemos a Bruce Wayne, que acaba de regresar de su entrenamiento. Esto de hecho no se desarrolla, más bien nos irán contando cómo evolucionó como vigilante. Desde un tipo que se ponía una gorra y golpeaba a criminales random en la calle, hasta elegir su símbolo principal por el cual todos lo conocemos. Me encanta la escena donde el tipo está derrotado y pensando en morir, cuando por obra de la vida, llega un murciélago que atraviesa su ventana, como dando a entender que su padre le envió al animal para que éste lo eligiera como su seña principal para infundir miedo en los criminales. Puede que para algunos suene una idea ridícula, y sí, a mí también me lo parece, pero siento que es un momento muy interesante por mostrar que haber seleccionado a la rata con alas fue más un acto de significado personal para Bruce. Además, claro, de servirle para sus actos teatrales tan útiles en combate, como la vez que llamó a un ejército de murciélagos para que le diera COVID a todos. Inolvidable. Otro detalle a destacar, los contrastes son importantes. El tipo se para de forma intimidante ante los jefes de la mafia, pero eso no impide que se caiga, lo golpeen o pierda el cinturón. Este tipo todavía está aprendiendo, y más que por ingenio, yo diría que varias ocasiones sobrevive por pura suerte. De hecho, él mismo duda de sus capacidades constantemente. Lastimosamente, siento que la parte de ganarse su lugar como vigilante está muy en segundo plano y nos enfocamos en el policía. No digo que esté mal, pero es un detalle que me habría gustado, quizá que agregaran aprovechando la animación. Ya sé que por obviedad, era muy difícil agregarle minutos considerando que es una cinta animada para lanzamiento en DVD, pero es algo que quería dejar sobre la mesa. Ah sí, de hecho, por ahí tenemos metida la historia de origen de Gatúbela, aunque esta no termina aportando nada dentro de toda la trama, y en la parte final incluso se olvidan de que existe. Así que, ¿para qué incluirla entonces? Es un problema que tengo incluso desde el cómic. Es interesante ver cómo se gana la vida y decide salir de una red de prostitución, pero no sé cómo la película decidió tomar todas esas partes para contarnos nada. Batman Año 1 es una película animada que vale mucho la pena si eres fanático del murciélago. Es verdad que el cómic está más completo por tener más diálogos, pero esta versión sabe condensar la información que es necesaria para avanzar la historia de forma que no se vuelva pesado. Eso no quita que desaprovecharon la oportunidad de desarrollar otros temas interesantes, pero no me puedo quejar del todo. Puede que para algunos el salto entre meses de forma tan abrupta sea algo extraño o difícil de seguir, y es que es un formato que funciona mucho mejor en el cómic, pero la película sabe aprovecharlo a su favor para que tengamos en cuenta que, sea lo que sea que nos están presentando, es importante, salvo lo de Gatúbela que no tengo por dónde tomarla. Extraño esa etapa de DC donde las adaptaciones animadas no tenían pretensiones, ni cambios bruscos como fue en el caso reciente de un largo Halloween, donde el final parece que es de una obra totalmente distinta. Y sí, sé que también dije que me hubiera gustado que cambiaran la parte en la que nos contaban más de Batman. Pero no estoy hablando de cambiar la trama o a los personajes o los acontecimientos de la misma, solo aportar pequeños momentos que desarrollaran a los personajes, y punto, siguiendo la misma línea, no era difícil. La animación es impecable y salvo algunos momentos donde los modelos 3D se ven fatales, como es de costumbre en este tipo de producciones, las secuencias de acción funcionan muy bien. Además, me gusta que respetan el diseño artístico del cómic, donde se usaron paletas de color en tonos amarillos, y que utilizan aquí cada que se puede para dejar claro que la ciudad está podrida desde dentro, y solo hay dos pequeños vestigios de esperanza que se van a encargar de limpiar todo este desastre. Esta es una de las historias más importantes para Batman, al punto de que Batman inicia la utiliza como referente principal, y por lo que hemos visto, también se utilizará de forma menor o mayor dentro de la próxima cinta que está a estrenarse, de Batman. Así que ya veremos qué tanto utilizan de inspiración, para anotar lo importante y vigente que sigue siendo Batman año 1.